de última hora deje de hacer lo que está haciendo mucho movimiento de ministeriales allá por el camino a las pedreras casi a la altura de antiguo camino a san miguel en escobedo sandra gonzález con la información buenas tardes licenciada igual para todo el auditorio de telediario así es el cuerpo de una mujer sin vida en avanzado estado de descomposición fue localizado en un terreno despoblado esto a un lado del camino a las pedreras municipio de escobedo este hallazgo se realizó alrededor de las nueve horas de este miércoles a un costado de la carretera a la altura del kilómetro 6 que es donde nos encontramos de acuerdo con fuentes allegadas a la investigación fue un reporte ciudadano a la policía municipal lo que alertó sobre la presencia de este cadáver el cuerpo correspondería a una mujer joven y tenía como vestimenta una blusa blanca y un pantalón tipo maya en color guindo es lo que ha ascendido hasta este momento ya están las autoridades de la agencia estatal de investigaciones de la fiscalía de justicia recabando evidencias para desarrollar las indagatorias correspondientes por lo pronto está en las unidades de las autoridades aquí en uno de los carriles de circulación en camino a las pedreras sin embargo pues no hay tanto tráfico esta zona ya es el acceso hacia las pedreras municipio de escobedo así es que esto es lo que ocurre por camino a las pedreras kilómetros ya sandra vamos a otro tema p ¡Gracias!